Mi alma nunca supo de piedad, ni de buena voluntad, ni temor, ni compasión. Y ahora que está mi alma enamorada, siento un miedo pavoroso dentro de mi corazón. Miedo, terrible miedo, de llegar a quererte. Y por no merecerte, te separen de mí. Miedo, terrible miedo, de llegar a perderte. Y pensar que por malo, no merezca pedirle tu cariño al Señor. Más sin embargo, a todo me revero. Miedo, terrible miedo, de llegar a perderte. Miedo, terrible miedo, de llegar a perderte. Miedo, terrible miedo, de llegar a perderte. Y pensar que por malo, no merezca pedirle tu cariño al Señor. Miedo, terrible miedo, de llegar a perderte.